Balón arriba, vino para Esteves, Esteves la cabeció, bajó Delgado, Delgado para Bastón, Bastón con el balón, tiró trabado, lo comió Lima, lo marcó y atropeza a Cristian Rodríguez, se viene Wanderers al ataque, vino para Lima, Lima de primera para Marcio Gale, apretado contra la raya, punta izquierda, la toma Marcio, levantó para Pérez, bajó de pecho allí, estadio a Rodríguez, ¡está! ¡Gol! 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 De Guemio, Cristian Rodríguez, batió al guardameta Gastón Belocchi, apertura de Marcio Gale, le dije apretado por la izquierda igualmente, mete una buena bocha para Anderson Pérez, que la controló de cabeza, la bajó de espaldas al arco, tuvo mucho tiempo Pérez, tuvo demasiado tiempo, nadie en su espalda, las marcaciones, y para colmo de males, para el gaucho, entró Cristian Rodríguez de frente, que controló, hizo un enganche corto, escapa del defensor cuadrado, y define cruzado al posto izquierdo, anotando Wanderers a los 19 minutos, el tanto de la apertura, Cristian Rodríguez, autor del gol. Fue la segunda que le ganaron la espalda a Romero, que tiene tendencia en subir, allí fue Gali a recepcionar, la concepción fue riverense, Gali para Pérez, que la bajó, no fue egoísta, se la dejó muertita para Cristian Rodríguez, que amagó con su zurda, y la tocó de derecha, contra el palo de Loki, nada que hacer, le pasó a ganar el Bohemio. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.